Mantener una adecuada o mayor distancia respecto al vehículo que circula delante es uno de los consejos de la Policía de Tránsito. A propósito de las condiciones climáticas que imperan en buena parte del país y a las puertas de la consolidación de la fase más lluviosa del invierno, hablamos de los meses de septiembre y octubre. Asimismo, reducir la velocidad habitual a la que se circula es otra de las recomendaciones que el cuerpo policial desea dar a los conductores, tanto de carros como de autobuses, motocicletas y bicicletas. También se les recuerda no quedarse detenidos en las zonas amarillas en las intersecciones, tanto para evitar congestionamiento como para evitar el aumento de riesgo de un choque. Aumentar al doble, verdad, lo que es la distancia, recordemos siempre estar verificando más en estos tiempos lo que es el taco de las llantas, el tema de lo que son las escobillas, factor importantísimo para la visibilidad, las luces porque recordemos que también llueve en las noches, entonces tenemos lo que es la oscuridad, adicionalmente lo que es la lluvia, o sea vamos a tener todavía más factores en contra. La revisión normal que se le puede hacer a un vehículo, recordar dar su chaleco reflectivo en caso de un accidente o que se varen, ponérselo inmediatamente junto con los dispositivos de seguridad para asegurar la escena donde se encuentran, porque muchas veces tenemos inclusive accidentes de tránsito no tanto por el tema de que el vehículo esté mal estacionado, sino que no hubo una visibilidad correcta del vehículo o de la persona que está varada en ese momento. Las condiciones de lluvia pueden influir a favor de los accidentes, ya que no siempre la capacidad de frenado de un vehículo es suficiente si la calle está mojada o se habitúa en condiciones de congestionamiento vial a viajar muy cerca del vehículo que va adelante. Revisar que todas las luces funcionen adecuadamente permite evidenciar la presencia de otros vehículos en las vías. No esperar a que anochezca para encender las luces es vital, pues según las condiciones climáticas a mitad de la tarde la oscuridad puede ser importante, producto de la lluvia y hasta de la neblina. La misma recomendación de luces va para los motociclistas y ciclistas, que con más razón deben portar ropa reflectante de la luz y la luz encendida las 24 horas del día para hacerse más visibles. Eso es muy relativo dependiendo, digamos, de la velocidad a la que se vaya el vehículo. Por lo general se recomienda que desde la parte nuestra veamos lo que son las partes de atrás de las llantas, por así decirlo, o el conteo de los 3 segundos, 1.001, 1.002, 1.003, desde un punto específico. La recomendación sería guardar la distancia suficiente para tener capacidad de reacción. Igualmente hay veces que podemos tener la distancia, pero si vamos ocupados en el teléfono o vamos cambiando la frecuencia del radio que vamos escuchando, o de repente vemos a nuestro niño por el revisor o vemos que a la par está algún objeto, alguna situación y nos quitamos esos distractores, es cuando de repente vemos de frente el vehículo que paró y es cuando se dan las colisiones. En el caso de los motociclistas y ciclistas, se les pide tener cuidado con los derrapes, sea al pasar por las tapas de alcantarilla, pues los metales se vuelven resbalosos al contacto con el agua. Lo mismo ocurre con los famosos muertos o reductores de velocidad en su modalidad de montículos de asfalto o metálicos.